Estamos reunidos acá en el Instituto. Esta convocatoria ya tiene varios días de publicidad, digamos. Tenemos la grata visita de nuestro compañero, el Secretario General Jorge Zapata, que han venido a este encuentro de mujeres. Tenemos a la compañera, la organizadora de los eventos, digamos, Liliana Menar, y contamos con la presencia de la capacitadora, la licenciada Susana Maresi. Así que la verdad que es un placer para nosotros y tenemos unos días de bastante trabajo, que es lo que nos interesa, para poder empezar a desarrollar temas con todos los compañeros. Y, bueno, este encuentro realmente me parece que va a dejar mucho que decir. Bueno, ¿cuáles son los ejes a tratar hoy en este encuentro? Bueno, los ejes de este encuentro es, digamos, la mujer en el trabajo, digamos, las dificultades que tenemos las mujeres, problemáticas, no quiere decir que los hombres no las tengan, porque en realidad también los hombres las tienen, pero, bueno, contamos con nuestra capacitadora, que te va a poder informar mejor sobre todo el taller. Digamos, este es el primer encuentro, como dijo Mari, tenemos, digamos, un cronograma para seguir dentro de toda la provincia. Quisimos arrancar desde el bolsón, digamos, para... Tenemos la cantidad de afiliados bastante amplia, y la convocatoria, y trabajando mucho tiempo Mari, con mucho esfuerzo y todo. Entonces, bueno, arrancamos desde el bolsón, y ahora después seguiremos con nuestro cronograma de trabajo, que es bastante amplio. Bueno, ¿cuánta gente vino hoy a este encuentro? Y alrededor de 50, 60 personas, digamos, una convocatoria de toda la provincia, mujeres de toda la provincia, con distintas, digamos, realidades en cada una de ellas, y bueno, y exponiendo, digamos, de diferentes lugares todas las problemáticas dentro del seno laboral que cada una de ellas, digamos, realiza. Cuéntanos acerca de la participación en el taller, ¿cómo fue la conversación ya luego de un rato? ¿Cuáles son los temas que surgen a partir de esta instancia? Sí, este es el primer encuentro regional sobre la temática de mujer, trabajo y empleo. Empezamos haciendo en el inicio una aclaratoria de la similitud de las palabras tanto de trabajo como empleo, y después nos abocamos de lleno a trabajar la problemática de la situación laboral de los empleados públicos, porque de esto se trata, nosotros representamos dentro del sindicato a los empleados públicos de la provincia y de sus distintas áreas. Y bueno, cada uno tiene una temática y una problemática diferente, porque esto tiene que ver con quiénes somos, qué hacemos, tiene que ver con el compromiso, y también tiene que ver con una cuestión de género. ¿Por qué deseamos esto? Porque aún hoy, con los avances del siglo XXI, la tecnología, la mujer ha avanzado en tantos aspectos, si bien eso es cierto, todavía nos queda mucho camino por recorrer, y sobre todo por ir aclarando algunas cuestiones. Las mujeres, por naturaleza, somos contenedoras, protectoras, siempre nos abocamos a lo que es la familia, y a veces dejamos relegadas nuestras apetencias personales, o profesionales, o laborales. Hoy por hoy, el Estado como empleador, ¿es un buen empleador? O por ejemplo, ¿es más difícil para una mujer ascender? En realidad, creo que se ha avanzado, como te decía, en algunas cuestiones, pero sí aún hoy, y creo que esto tiene que ver con nosotros, no hay que echarle la culpa al resto, tiene que ver con la idea que nosotros tenemos de lo que es la mujer trabajadora, y también lo de la comunidad tiene, la comunidad tiene todavía esa imagen de que el hombre es mejor que la mujer en cuanto a trabajos de mayor jerarquía, cosa que nosotros estamos desterrando rápidamente. Pero sí, todavía existen esas diferencias. Pero sigo insistiendo que tiene que ver también con una modificación que nosotros tenemos que darnos ese espacio para poder resolverlo. Y este encuentro y esta serie de encuentros que vamos a hacer en la provincia, la capacitación es la herramienta fundamental para abrir la cabeza, no solo nuestra, sino la del resto.